Hola queridos culés, si no quieres perderte ninguna noticia del Barcelona, llegaste al lugar indicado, por eso no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. El delantero holandés, Memphis Depay, tenía bastante claro su deseo, de seguir en el Barça hasta finales de temporada, pero el primer encuentro tras su regreso, estuvo en el banquillo y no entró ante el español, a pesar de los problemas ofensivos del equipo blaugrana. El futbolista, no entiende que a pesar de que se ve más en forma, que otros jugadores, aún no consigue minutos, y se está empezando a cansar, porque cree que su suplencia, no llega por criterios deportivos. Memphis, ha cumplido con creces cuando ha salido, pero el club, no apuesta ni apostará por él. Su situación, es la misma que en verano. El Barça le abriría las puertas, pero ahora, le han dejado claro que si desea marcharse, debe ser a través de un traspaso y perdonando los seis meses que le quedan de contrato. Pero, Memphis, ha recibido el interés de varios equipos importantes para salir en este mes de enero. En la Premier buscan delantero Manchester United, Arsenal y Chelsea. Mientras que en Italia hay varios equipos como Juve o Roma que le firmarían con los ojos cerrados. El problema es que el holandés, desea mantener el salario actual y eso solo podría suceder, marchándose con la carta de libertad o cedido hasta finalización de contrato. Queridos culés, ¿qué opinas de la situación, de Memphis Depay? Déjalos saber en los comentarios, y por supuesto, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.